Hola que tal amigos de youtube, bueno en el día de hoy vamos a hacer un resumen, reseña y análisis del libro El caballero de la armadura oxidada del escritor Robert Fisher Así que bueno, primero vamos a hacer un análisis general Este libro básicamente como su nombre lo indica Se trata de un caballero que está atrapado dentro de una armadura Y pues bueno, este caballero Cuando se da cuenta que esta armadura va a terminar por separarlo de su familia Y de todo lo que más él ama entonces decide él deshacerse de la armadura Pero para deshacerse de la armadura tiene que pasar por una serie de pruebas Las cuales lo van a llevar a conocerse y aceptarse como verdaderamente es Y así conseguir la felicidad que siempre ha buscado En los personajes tenemos el caballero que es el protagonista de la historia Es un hombre que se encuentra atrapado en una armadura de sus miedos y frustraciones Y después de un largo y difícil entendimiento de su verdadero yo Y enfrentando su realidad logra encontrar la felicidad Julieta es la esposa del caballero Una mujer fiel, tolerante Escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes Pero también tenía debilidad por el vino de la frustración que siente Por no poderse comunicar con su esposo Hasta que un día decide enfrentarlo Y eso ayuda a que él tome la decisión más importante en la vida de toda la familia También encontramos a Cristóbal que es hijo del caballero Joven de cabellos dorados que no logra tener ninguna comunicación con su papá Por la armadura que éste decide ponerse Y como consecuencia va perdiendo el conocimiento de cómo es su papá en realidad También tenemos al herrero Empleado del caballero Este hombre intenta despojar al caballero de la armadura que lleva sin que éste tenga éxito A pesar de que él es el hombre más fuerte de aquel reino También tenemos a Bolsa Alegre Que es el bufón del reino Es quien le habla al caballero de Merlin Y pues bueno Merlin Como en otros relatos Es el mago que ayuda al caballero A llegar a su destino Provocando que éste Provocando que éste se enfurece Y encuentra su yo verdadero y la felicidad También tenemos la ardilla Es una ardilla que en un principio Tritura el alimento para que el caballero Se pueda alimentar y lo acompañe hasta el final de su camino También tenemos a Rebeca Es una paloma que lleva el mensaje al hijo del caballero Y que también lo acompaña hasta el final del camino Y por último tenemos a Sam Que es el yo interior del caballero Que lo aconseja ayudándolo en su camino Y en que aprenda a escucharse a sí mismo Comenzamos con el resumen En el capítulo 1 Que se titula el dilema del caballero Entonces habla de lo siguiente Narra como el entorno en donde comienza a desarrollarse el relato Que vivía un caballero que se la pasaba peleando Y rescatando damiselas Que en ocasiones no querían que la rescataran Tenía una esposa Julieta y un hijo Cristóbal La armadura del caballero era única La quería tanto al punto De que ya nunca se la quitaba El caballero se la pasaba hablando solo de él Solo de él Y esto hartó tanto a Julieta Que le dijo que si no se quitaba su armadura Ella y su hijo se irían para siempre Entonces el caballero salió de su tierra En busca de ayuda Ya que él solo no podía quitársela Entonces de pronto se encontró con el bufón Al bufón Bolsa Alegre El cual le dijo que el único que lo podía ayudar Era el mago de Merlín Pero él se aparecía solo a veces Esto le dio una nueva esperanza al caballero Capítulo 2 Titulado En los bosques de Merlín Una mañana cuando despertó el caballero Merlín estaba sentado bajo un árbol El caballero le dijo El caballero le dijo que había estado perdido buscándolo A lo que el mago le respondió Que toda su vida había estado perdido El caballero le contó Que quería quitarse su armadura Y quedó dormido Cuando Merlín Cuando despertó Merlín le dio una copa de un extraño líquido Que al principio lo supo amargo Después dulce y al final delicioso Aquello que tomó Era vida Las ardillas Los conejos y los cuervos Trituraron la comida Para que el caballero Pudiera comer a través de la armadura Merlín Le dijo que su armadura Se la había puesto por miedo Escusándose en las batallas También Que siempre estaba pidiendo disculpas Y quería que todos Contestaran sus preguntas Poco a poco Se volvió tan sensible Que escuchó a los animales Un día decidió Mandarle una nota a Cristóbal Con una paloma Llamada Rebeca Cuando volvió Traía una nota en blanco Ya que su hijo No lo conocía lo suficiente Como para contestarle El caballero lloró Hasta que se quedó dormido Capítulo 3 El sendero de la verdad Cuando el caballero despertó Se sentía avergonzado Por haber llorado tanto Pero Merlín le dijo Que ese era el primer paso Para poderse Liberar de su armadura Lo condujo al mismo sendero Por el que había llegado Al cual lo llevaría La deshonestidad La avaricia El odio Los celos El miedo Y la ignorancia Pero le enseñó Otro sendero Que era el sendero De la verdad Era muy espinoso Advirtiéndole Que iba a necesitar De mucho coraje Y de una decisión Que no podía cambiar El caballero comenzó Su camino Acompañado de la ardilla Y Rebeca Merlín Sacó una llave dorada Que le serviría Para abrir las puertas De los tres castillos Que bloquearían su camino El primer castillo Se llama silencio El segundo conocimiento Y el tercero Voluntad y osadía La lucha será Aprender Amarte a ti mismo Y desapareció Un pedazo de armadura Se le cayó Gracias a sus lágrimas Mientras caminaban Aprendió a diferenciar En su interior Entonces llegaron A la puerta Del castillo Del silencio Rebeca le dijo Que la diferencia Entre los humanos Y animales Es que los hombres Esperan Y los animales Aceptan Ardilla y Rebeca Lo esperaron Del otro lado Del castillo Y él entró Capítulo 4 Titulado El castillo Del silencio Cuando entró Se sentó Junto al fuego Y se dio cuenta De dos cosas No había puerta De salida Y había un tremendo Silencio De pronto Escuchó la voz Del rey Que hacía Lo mismo que él Entonces Le propuso Que realizaran El viaje juntos Pero el rey Le dijo Que solo Si estaba callado Encontraría La salida También le dijo Esto es un nuevo Tipo de cruzada Que requiere más coraje Que las otras Si logras reunir Las fuerzas necesarias Y quedarte Y quedarte Para hacer Lo que tienes que hacer Aquí será Tu mayor victoria Entonces Admitió Que le tenía miedo A la soledad Y se abrió Una puerta Entró a la otra Habitación Entonces Empezó a hablar Consigo mismo Y se abrió La otra puerta Y se dio cuenta Que nunca Había vivido Que nunca había vivido El momento Sino que hablaba Del futuro O su pasado Y otra puerta Se abrió En la siguiente habitación Se dio cuenta Que nunca había Escuchado a nada Y a nadie Y sintió la soledad Que durante mucho tiempo Había sentido Julieta Entró A otra habitación Cada vez más pequeña Que la anterior Preguntó Que por qué Y una voz le contestó Que estaba a punto De encontrar A su verdadero yo La voz le dijo Que ella era Su verdadero yo Y que la llamara Sam Entonces Se durmió Y al despertar Estaba afuera En el sendero De la verdad Con Rebeca Y Ardilla Que les dijeron Que había estado Mucho tiempo ahí Había llorado tanto Que su yelmo Se había oxidado Y se le había caído Entonces Empezó a tener Una conexión Con el mismo Capítulo 5 El castillo Del conocimiento Llegaron al castillo Y entraron Los tres Había una oscuridad Tan densa Que no veían nada Ardilla Había una inscripción Que decía El conocimiento Es la luz Que iluminará Vuestro camino Después Dios vio otra inscripción Que decía ¿Alguna vez Has confundido La necedad Con el amor? El caballero Dijo que no tenía tiempo Entonces Rebeca Le dijo Que lo que le sobraba Era tiempo Por lo cual Se dio cuenta De que había necesitado El amor De su familia Ya que él No se amaba A sí mismo Y eso le dolió Tanto Que empezó a llorar De pronto De pronto Una enorme luz Brilló a su alrededor Rebeca Encontró un espejo El caballero Se colocó Frente a él De mala gana Y vio Un caballero lindo Generoso Amoroso Con ojos llenos De bondad Y San le dijo Que ese era El verdadero caballero Que solo estaba Debajo De esa armadura El caballero Se dio cuenta De que para Recuperar esas cualidades Las tenía que reclamar Ya que ahí estaban Y comenzó a llorar Pero San le dijo Que las lágrimas De autocompasión No lo iban a ayudar Salieron a un patio Y vieron un manzano Que tenía una inscripción Que decía Por esta fruta No impongo condición Pero ahora Aprende Acerca de la ambición Se dio cuenta Que un árbol No tiene ambiciones Si en cambio Cuando crece Da sus frutos A los demás Y los hombres Casi siempre Sus ambiciones Son materiales Y que solo Las ambiciones Del corazón Te pueden hacer feliz Entonces dijo Que desde ese momento Ambicionaría De corazón Y vio de nuevo El sendero De la verdad Y encontró Un arroyo Cuando quiso Tomar de su agua Se dio cuenta De que la armadura Que cubría Sus piernas Y sus brazos Se había oxidado Y continuó Su camino Hacia el castillo De la verdad Digo perdón De la voluntad Y la osadía Capítulo 6 El castillo De la voluntad Y la osadía Cuando llegó Al castillo Se encontró Con un enorme dragón Con un enorme drago El dragón Del medio Y la El dragón Del medio Y la duda Que era lo que Él sentía Buscó su espada Y no la encontró Así que trató De vivir dos veces Pero San le dijo La verdad Es mejor Que cualquier espada Y Rebeca Le dijo Que el dragón Era una ilusión Entonces Tomó fuerza Y se enfrentó A él El dragón Comenzó a hacerse Cada vez más pequeño Hasta que Desapareció Entonces Abrió la puerta Y ahí estaba La cima De la montaña Y convencido De que ya no había Nada que pudiera Detener Decidió subir Capítulo 7 La cima De la verdad Cuando ya casi Llegaba a la cima Y encontró Una roca Que decía Aunque este Universo poseo Nada poseo Pues no puedo Conocer lo desconocido Si me aferro A lo conocido Por lo que dice La última parte Se dio cuenta De que se tenía Que aventar Al abismo De que se tenía Que aventar Al abismo Al principio Se negó Pero San Le dijo Que confiara En la vida En la vida Pero San Le dijo Que confiara En la vida El universo Que Dios Le dio Y que pues Bueno Este quería Llamarlo Mientras caía Se dio cuenta De que había Culpado A su madre Su padre Su esposa Su hijo Sus profesores Y muchas personas Por cosas Que le habían Pasado Y por primera vez Aceptó La responsabilidad De su vida Y empezó A caer Hacia arriba Y seguía Sintiéndose Conectado Con lo más Profundo De él De pronto Se encontró De pie En la cima De la montaña Y comprendió El significado De la inscripción De la roca Le vino Una sobrecogedora Sensación De bienestar Su corazón Rebozaba De amor Por sí Mismo Por Julieta Por su hijo Por Merlín Por Ardilla Por Rebeca Por la vida Y por todo El maravilloso mundo Ardilla y Rebeca Observaron El caballero Ponerse de rodilla Con lágrimas Que resbalaban Por su peto Viendo Como este Se derretía El caballero Lloraba De alegría Y nunca más Vería a la gente En el brillante Reflejo del acero Porque ahora El caballero Era el arroyo Era la luna El sol Y podía hacer Todas esas cosas A la vez Y más Porque era uno Con el universo Era amor Bueno amigos de Youtube Eso ha sido todo Por el día de hoy Recuerden que si quieren Descargar el resumen Pues bueno Pueden ir a la descripción Del video Y ahí encontrarán Un link Que los llevará A nuestra página web PoblarTV Y ahí podrán Descargar el resumen En formato PDF Todo lo que acabo de decir Y algunas anotaciones Adicionales Bueno amigos de Youtube Eso ha sido todo Por el día de hoy Que tengan todos Un buen día